Hola, ¿cómo están? Seguramente se están preguntando, ¿cuándo voy a poder volver a viajar? Bueno, hay noticias alentadoras. Por ejemplo, el día de hoy, 20 de abril de 2020, China ha empezado a abrir algunos lugares turísticos, si no bien todos, algunos que son icónicos, como la gran muralla china. En promedio, el 30% de personas que usualmente entraban a la muralla. ¿Eso qué significa? Que los mercados van a abrirse lentamente. Lo peor aparentemente ya pasó en China y es por eso que está tomando estas medidas que activan su economía. Y esto va a pasar de manera paulatina en todo el mundo. Muchos me han preguntado si vale la pena o no reagendar o viajar o qué es lo que hay que hacer en los siguientes meses. Lo que tienes que saber es que independientemente de todo, tienes que tener información fidedigna. Y hay tres fuentes. Uno, si vas a viajar, consulta las embajadas o los sitios de turismo del país. ¿Qué visitas? Primero. Segundo, infórmate en la página de la Organización Mundial de la Salud y también en el CDC de Estados Unidos. ¿Puedo viajar en verano? Muchas personas tienen esta pregunta porque ya tienen planes de viaje. Y mi respuesta, igual que la de muchas personas que se dedican a esto en la industria, es depende de la situación mundial. Al día de hoy es completamente incierto, no tenemos algo. Si bien algunos países en Europa empiezan a levantar sus confinamientos en mayo y otros hasta junio, yo lo que sí te recomiendo es que reagendes tu viaje. Al doctor Robert Murphy, que es un especialista de la Universidad de Northwestern, aparentemente el otoño puede ser el nuevo verano. Si bien todavía hay muchas cosas que no se saben, otoño e invierno pueden ser buenos momentos para viajar. Al día de hoy lo que necesitas para viajar y la mejor herramienta que puedes utilizar es un seguro de viajero. ¿Por qué? Porque el seguro de viajero te cubre ante situaciones que pudieran necesitar el reembolso de tu dinero. Y no solamente eso, también hay seguros de viajeros enfocados en salud. Si vas a viajar, invierte en eso. Eso va a ser tu mejor herramienta de viaje. No canceles, reagenda. Alrededor de 319 millones de personas en el mundo dependemos del turismo. Y eso va desde las personas que trabajan en las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes, prestadores de servicios. No canceles, reagenda. Esa es la mejor forma que puedes apoyar la economía local y global. Si reagendas, diversas cadenas, hoteleras, aerolíneas, inclusive Airbnb y otros prestadores de servicio, tienen políticas flexibles que te permiten reagendar sin perder lo que tú ya invertiste en tu reserva. Cierto, nuestras fronteras el día de hoy están cerradas. Pero ¿saben algo? Hemos visto el mundo y lo volveremos a ver. Por ahora, sigamos hablando, sigamos compartiendo y sigamos enfocados en lo que más importa. Cuidarnos y cuidar a los otros. Si tienes alguna otra pregunta sobre los próximos viajes, déjala aquí abajo. Trataré de responderla.